Nati vuelve, rojos mejores que azules y los refuerzos bastante información a salió de redes en Exatlo en Estados Unidos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Robs. Antes de continuar te invito a suscribirte para más videos. Pero así, comencemos. Y es que en primer lugar tenemos que hablar del regreso triunfal de Nati, amigos. Y es que el día de ayer hizo mucha falta a los rojos, ya que antes de su lesión ya estaba aportando de hecho más puntos, por lo que el día de hoy la veremos participando y apoyando a los rojos para que no exista tanta diferencia de puntos como lo fue el día de ayer. Puntos que hicieron falta para que no perdieran frente a los azules. Y es que precisamente Christian B. compartió en sus redes sociales los líderes de la semana 9 en las tierras del Exatlón, donde los tres son rojos sorprendentemente, donde por un lado hasta arriba tenemos a Palafog, seguida de Jacobo García y Javier. Y esto es hasta la semana pasada, por lo que los rojos por lo general tanto individual como colectivamente estuvieron mejor que los azules la semana pasada. Por lo que de cara a la semana 10, si bien la iniciaron perdiendo los rojos no quiere decir que no obtengan victorias en los siguientes días. Donde por otro lado, hasta debajo de la tabla tenemos a Showtime y a Rafa Soriano, atletas que no han sido constantes en su rendimiento y que si bien han estado en otras temporadas, no han logrado mantener un ritmo bueno a diferencia de atletas incluso nuevos, como es el caso de los cuatro refuerzos, dos para rojos y dos para azules, estarían entrando el siguiente lunes, semana 11. Tal como lo menciona desde antes Christian B. a través de su dinámica de preguntas y respuestas en sus stories de Instagram. Y es que por lo general a los seguidores de Instagram más los refuerzos que los reemplazos han funcionado mejor, por lo que la semana 11 también estará llena de emociones. Pero bueno, espero te haya gustado este video. Dime en la caja de comentarios todo lo que opinas, todo lo que piensas. Muchas gracias por todo tu apoyo en los videos. Nos vemos en los comentarios. Me despido, cuídate mucho, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!